Carmen Obregón, ¿cómo estás? Feliz semana. ¿Qué tal? Buenos días, feliz semana. Bueno, tenemos... Bueno, buenos días por decir algo, ¿no? Porque ha sido... Nada, 30 segundos si quieres decir algo. Porque ha sido brutal lo de este fin de semana, que va a tener unas implicaciones geopolíticas, por supuesto, porque son prácticamente las situaciones de guerra abierta. Me refiero a los ataques terroristas de Hamas contra el Estado de Israel, por si os acabáis de incorporar en directo a la emisión. Pero también derivadas económicas. Hablaba antes, Carmen, con Daniel Lacalle, de que esto, bueno, pues podría suponer una escalada, no ni mucho menos como hace 50 años, con la guerra del Yom Kippur, de los seis días, pero, sobre todo el Yom Kippur, pero una escalada en los precios del petróleo y una, bueno, pues cierta desestabilización de la economía internacional. De todas formas, es verdad que ahora hay recursos que ya no existían hace 40 o hace 50 años. Veremos a ver, en cualquier caso, lo que ocurre. Bueno, no tenemos la dependencia en Europa, como tenemos de Ucrania, para el gas, pero lo que ha pasado en Israel, sin duda, que va a tener consecuencias económicas y geopolíticas. Y a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Porque solo acaba de empezar. Lamentablemente solo acaba de empezar. Leo en The Objective, Leo en tu diario, una información de Enrique Morales, compañero, por cierto, al que envío un abrazo, porque hace ya bastantes años, pero un periodista extraordinariamente solvente. Este es un asunto que yo creo haber leído cosas tuyas también en el pasado, en el pasado reciente, que tú has trabajado y que conoces bien. Es sorprendente agarrarse a la silla. Miles de jubilados dejan España para cobrar su pensión en países con menos impuestos. ¿Esto en qué consiste exactamente, Carmen? Bueno, como ya sabemos, en Portugal existe una fiscalidad mucho más agradecida para el contribuyente que en España, que es cada vez, pues, que dan ganas de salir corriendo. Lo que pasa es que la clase media no puede salir porque no tiene esas oportunidades y porque no puede hacer esa ingeniería fiscal, ¿no? Entonces, claro, Enrique se refiere a unos pensionistas que no son los pensionistas VIP, ¿no? Que se les refiere más dinero o más posibilidad de hacer ingeniería financiera. Como Portugal, aunque sabes que ahora se está hablando del fin, de esa ley que permitía que tuvieras que contribuir menos durante 10 años en Portugal, que era una medida estrella, pero aún así, aún así, pese a todo eso, y pese a recuperar esa ley y beca, a los contribuyentes españoles aún les sigue resultando más interesante irse a Portugal que irse a España. Así que si te van a meter el palo, porque, claro, el pensionista cabe recordar que también paga en IRTF. Entonces, eso, lo que no se paga en Portugal. Así que, no se va a Portugal, es un país tranquilo, donde la gente vive de manera ordenada. Eso sí, hay que decir una cosa, que los precios allí son también cada vez más caros, ¿eh? Sí, no es como antes, que conocemos muy bien Portugal, amiga, no es como antes, que tenías pruebas a tu favor con un decalaje, pues dentro de un 15% y a veces hasta un 20%, cosa contraria te pasaba cuando ibas a Londres, a pasar unos días, ¿no? Que tenías que incrementarlo todo en un 20%, un 120%. En Portugal todo estaba, pues eso, al 80% o el 85%, ¿no? Eso se va limando poco a poco. Sí, eso se va limando, solamente que vencerse, pues, por tantos como el idealista portugués, y ver cómo están los precios de la vivienda en Lisboa, o como están en el Sintra o en Cascais, lugares de referencia para los españoles y para otros muchos extranjeros, y desde luego la vivienda ya está equiparable a España, a las zonas más caras de España, de Madrid, de Barcelona, o sea, aquí ya no es igual. Pero hay algo que añadir. Es verdad que la vivienda es más cara, o sea, que antes, pero hay una seguridad jurídica que no existe en España. Este componente es extraordinario, claro, porque es que ahora estamos ante un gobierno que no se ha formado. Hay una incertidumbre enorme, incertidumbre enorme. Y no sabemos qué nuevos impuestos nos van a traer, porque están ahí escondidos, debajo del futuro. Con esas negociaciones y con esos acuerdos de gobierno que se van a configurar, no puedo imaginar los impuestos y la carga fiscal que va a venir de pronto. Entonces, ante esa apuesta avalancha, pues la gente se va, y es así, o sea, es que no se puede hacer patriotismo para que Ferrovial no se vaya y luego portarse mal con los contribuyentes. Pero la gente se acaba mal. Está claro. Yo que, para desesperación de los que me rodean desde hace 30 años, pues doy la sensación, lo que pasa es que en mi caos encuentro mi orden, doy la sensación de ser un tipo algo caótico, desordenado, que no establece hojas de ruta ni pierde el tiempo, en interminables. Hoy en día, pues harían Excel y esas cosas. Pues yo a veces, cuando viajaba ya con 20 años, con mucha frecuencia a Portugal y con veintitantos, pues como siempre salía cinco minutos antes, ni cambiaba los escudos y era así de chulo, ¿no? Y cuando al principio no conocía, vamos, ni me había asomado a la realidad de aquel país y estaba aprendiendo el idioma, pues ya desde que cruzaba la frontera y echaba el primer chorro de gasolina en el coche, me decían, mismos escudos, mismas pesetas. Decía, coño, esto es fabuloso, ¿para qué diablos iba yo a andar cambiando escudos? Y claro, hasta que llegabas a, en los primeros días, echabas cuentas, decías, joder, si estoy palmando un 10% o un 12% cuando podía revertirlo en mi favor. Portugal es un país maravilloso, Lisboa o Porto es una ciudad maravillosa y si os gusta la playa, oye, cruzáis por Allamonte o por ahí abajo, os vais a Faro, os vais a la isla de Tavira y de verdad que ahí se vive muy bien. Es una desgracia decir esto, pero yo lo digo todas las semanas una o dos veces. Carmen, muy rápido, porque sé que tienes muchísimo trabajo y nos has hecho el favor y bien que te lo agradezco de atendernos. Has estado hace unas horas con los amigos de ATA, que como se sabe es la principal asociación de trabajadores autónomos que hay en España y te han dado unos datos que son, pues eso, para salir corriendo a Portugal. No me quiero indignar porque cada vez que hablo de autónomos levanto la voz y no me doy cuenta de que la levanto porque me hierve la sangre. ¿Qué datos te han dado? Si nos puedes dar ahí un par de apuntes. Sí, me lo voy a dar gracias, porque además me he quedado con un teléfono que os puedo contar algunas cosas. Hoy, efectivamente, el presidente de ATA, Lorenzana, ha hecho una presentación del último barómetro de 2023 sobre la actividad de los autónomos. Y así, por eso modo, puedo señalar, y me voy a poner las gafas, por su permiso, que solo crece la actividad para uno de cada tres autónomos. Fíjate, dice, el 84,5% de los autónomos afirma que sus gastos han subido. Prácticamente uno de cada dos autónomos se plantea que tiene que subir los precios en el último trimestre para poder hacer frente a todos los gastos. El 40% de los autónomos sufre morosidad. Solo el 15% de los autónomos, y esto es interesantísimo, ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos. Tú sabes que con el nuevo cambio de ley los autónomos deberían declarar su contabilidad real, digamos, a la Seguridad Social para potizar más, potizar menos. Pero, ¿qué pasa? Que como es tan poco lo que gana, no tienen ni siquiera la necesidad de ir a la Seguridad Social a presentar su contabilidad. Claro. Porque es que ni siquiera les interesa. Esto retrata la mala situación en la que nos encontramos. en la parómatrica también indica si por otra parte que 3,2 millones de autónomos no está siendo nada fácil la situación y solo uno de cada tres autónomos afirma que su facturación ha aumentado real. Bueno, son una serie de datos que tampoco quiero desgranar porque son las fronteras que no vamos a dar. Léalos, léalos mañana o dentro de unas horas en The Objective, lean a Carmen Obregón, pero la verdad es que es para echarse temblar. Yo el otro día le pegué, bueno, no sé, alguien me dijo, hay unos palos que le pegas a escribir. Le digo, no, coño, es que hace hablar a los muertos. ¿Por qué siguen insultando a la inteligencia de la gente haciendo creer a la gente que ingreso y beneficio son lo mismo? Pero lo acaba de decir Carmen Obregón, claro, tiene unos ingresos tan escasos, les queda tan poco, tan poco, que ni siquiera tienen que comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Son unos, escriba con guión, con guión, no es un insulto, sin vergüenza, porque hacéis estas cosas sin ningún tipo de vergüenza, que los autónomos coticen por sus ingresos reales. ¿Pero cómo que por sus ingresos? Tendrán que cotizar por sus beneficios, pero si os estáis llevando el 70%, si lo expliqué el otro día, es para, y además, es que no puedes ni darte de baja porque muchas veces me llevaría un tiempo explicar esto. Te dan ellos luego de alta de oficio al mes siguiente o si estás dos meses en el limbo, te clavan los dos meses que no has pagado y la penalización. Es tremendo. Mi pregunta, mi pregunta, Carmen, y no te entretengo más y te despido. ¿Habrá algún autónomo todavía que le siga votando al PSOE o a sumar? Tienen que ser bichos entomológicamente interesantes, ¿no?, para observarles. Dicho sea con respeto, pero coño, es que ya más de lo que están fastidiando a los autónomos, es que ya no lo pueden hacer. Como, ¿cuál era el torero que decía hay gente pató? Hay gente pató, el guerra, cuando le presentaron, cuando le presentaron a don José Ortega y Gasset y le decía, pues yo soy catedrático de metafísica, ¿no?, en la universidad y decía, hay gente pató. Pues hay gente pató. Hay gente pató. Supongo que habrá gente pató, pero también pienso que cada vez menos. Lo que pasa es que, claro, no están dentro, los autónomos no están dentro del sistema de ayudas de la propaganda del gobierno. Están en otro, juegan en otra liga, entonces, no se pueden ver beneficios. Por eso, si te das cuenta, al Partido Socialista le importan en poca medida las afuaciones con los autónomos. Dicen cuatro pindorillas y tal, pero bueno, para quedar bien. Pero en realidad se está abrazando, tú lo sabes, costes financieros que no pueden soportar, impuestos, costes laborales, en fin, o sea, es un universo muy complicado y que hace muy difícil y es penoso porque son muchas personas que contribuyen mucho a nuestra economía. Es que la mayoría de la gente, los españoles, son autónomos. Aunque parece increíble, en España no todos son funcionarios. Es algo que hay que valorar para la riqueza del país. Claro, tenemos cuatro millones de autónomos por redondear, nada más y nada menos. Que muchos de ellos no son por obligación, porque están asqueados, sobre todo de este gobierno. Nunca han tenido una situación fácil, pero en los últimos cinco años la han tenido peor, si cabe. Y son autónomos porque es que no les queda más remedio para llevar algo de dinero a casa, para tener un ingreso porque nadie les ofrece una nómina y ya la casuística es múltiple. Carmen Obregón, analista económica en The Objective. Te envío un abrazo y te agradezco estos minutos. Cuídate y hasta dentro de unos días. Un beso para todos. Un saludo. Gracias.